Platanitos, por tener exceso de potación, me han encarcelado en una prisión muy muy mala Donde tengo que estar picando minerales para poder escaparme y ser un platanito feliz Por favor, ayudarme Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí de comienzo de una nueva serie de Minecraft Online En un servidor donde tenemos la molía de prisión, donde va a ser la serie de la prisión del potasio Válgame la redundancia, donde Masi, un prisionero vestido aquí de naranja, como no Va a intentar salir de la prisión, cavando, picando, mirando, peleando, todo lo que sea Para hacer un platanito feliz y un platanito libre Así que bueno, nos encontramos aquí en un nuevo servidor llamado PocketPixel 3LP Abajo en la descripción es 1.8 Premium Y este es el lobby principal, ¿vale? La primera es que entre los servidores estaréis exactamente aquí y pondrá Welcome Pepito 500, bienvenido a PocketPixels, ¿vale? ¿Cómo entramos a Prision? Pues este portal pone aquí Prision website pocketpixels.net Vale, pasamos aquí por el portal Y entraremos a la prisión del potasio ¿Qué tenemos aquí? Tenemos armadura, Masi, ¿has estado jugando? No, 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 no Es que empiezas con un kit inicial, el kit starter Que es armadura llamante full protección 3 con irrompibilidad 1 Y un set de armas y armaduras Armaduras, madre mía, armas y herramientas Tenemos la espada de starter afilado 2 y rompibilidad El pico con eficiencia 4, rompibilidad 3 y suerte 2 El hacha y la pala Además de tener una comidita, ¿vale? ¿En qué consiste esta modalidad de Prision? Vale, primero vamos a ir a la sala A, ¿vale? Porque somos el rango A que estáis viendo aquí ¿Qué significa eso de rango A? Primero antes que nada Esta modalidad, ¿vale? Prision, pues consiste en que nosotros tenemos que ir picando Pepeando, peleando Para ir subiendo de rango, ¿vale? Y una vez llegamos al rango Z, creo O al rango Y Ya somos, por así decirlo, libres de la prisión Entonces, nuestro objetivo en este minijuego, por así decirlo En este servidor Es llegar a ese rango para salir de la cárcel Para eso tenemos que estar, ya os digo Picando, talando troncos También peleando Que hay un FFA, por así decirlo Por la parte de abajo del spawn Y una vez tengamos aquí todos los minerales recogidos Simplemente tenemos que ir a vender lo que hemos pillado Para ir ganando dinero Ir subiendo de rango, ¿vale? He estado probándolo un poquito con mi otra cuenta de Minecraft Para saber cómo funcionaba Y está bastante, bastante bien Ya os digo que tenéis abajo en la descripción Y bueno, es la primera vez que juego en un servidor así Y ya os digo que antes estuve probándolo Sí, fue exactamente hoy la primera vez que lo he jugado Y me ha gustado bastante O sea, simplemente es estar picando También puedes pelear contra quien quieras Pero lo único es que va a necesitar Un montón de dinero, ¿vale? Que se consigue picando aquí cositas Para comprar cosas interesantes What the fuck, what the fuck Diamante gratis ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bloques de diamante ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, diamante gratis! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué hay bloques de diamante aquí gratis? Mira, 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 mira ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, diamante gratis! ¡Woohoo! Pero, ¿por qué? ¿Esto es normal o es que este tío está forrado? Dice, venga, esto para mí Venga, diamantes 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 for Masi Diamantes for me ¿Pero esto qué? ¿Es un admin? ¿Es un hacker? No lo sé Pero está poniéndome bloques de diamante ¡Está todo loco! ¡O sea, hombre! ¡Mátenlo! Ah, creo que ya sé lo que pasa Que este tío es de un nivel superior, ¿vale? Y cuando va subiendo el nivel Ahora os lo explicaré Pues tenéis acceso a diferentes mercados A diferentes salas Yo estoy en la sala, ¿vale? Que tenemos aquí Pues lo que sería una pequeña mina Con piedra, carbón y hierro Pero luego si subes al nivel B También hay oro en la mina Y no sé, ya en el C ya no llegué Porque ya no me dio tiempo a probarlo Pero vamos, cada nivel que vas subiendo Tienes como acceso a diferentes cosas Y una vez llegamos al nivel D Tendremos el acceso a otra cosa diferente Que según me ha comentado Hippo Es algo muy chuli Pero todavía como no he llegado Pues no lo puedo descubrir Ya sabéis que también Hippo Está haciendo una serie de estos de prison Así que también podéis pasar por su canal Y ver lo que está haciendo él Que va más adelantado que yo Pero ya os digo que estaremos dos en este servidor Aquí jugando partillas suculentas de prison Y bueno, os animo a jugar también en este servidor La próxima vez, ¿vale? Que juegue Eh... Avisaré por Twitter Para que estéis aquí conmigo Yo sé que me podéis seguir como siempre ArrobaBaiMasi88LM Es mi Twitter Y no quería avisar esta primera vez Porque ya sabéis que Es la primera vez que juego en este servidor Y me gustaría explicaros Cómo jugar Cómo vender las cosas y tal En este primer vídeo Para que no hubiera ese tipo de dudas Imaginaros, ¿vale? LOL Que es la ASO Que yo ahora mismo invito a los platanitos, ¿no? Y claro, entraría a la gente a jugar Estaré aquí conmigo, pero no sabrían Ni cómo vender lo que han pillado Ni cómo subir de nivel Ni cómo entrar Ni nada por el estilo Entonces prefiero hacer este primer vídeo, ¿vale? Y el siguiente episodio De esta serie de prison La tendréis el viernes, ¿vale? Tendréis un vídeo el lunes Y otro vídeo el viernes No os preocupéis Porque seguirá habiendo también Masi Party Yo sé que hoy era día de Masi Party Pero seguramente lo mueva para mañana O para algún otro día Que sabéis que me encanta grabar esto Y ahora vamos a hablar de un tema Muy importante en este vídeo, ¿vale? Que estoy muy preocupado Y es que ya sabéis Que hace por la semanita Subí dos vídeos, ¿vale? Jugando a la serie de Skyblock Online Skyblock en un servidor Y subí dos vídeos Y ahí lo dejé Y la gente me estaba preguntando por Twitter Que Masi cuando va a subir a Skyblock Pues por ahora No voy a subir más Skyblock En ese servidor No sé si encontraré Algún otro servidor de Skyblock Donde pueda continuar la serie Pero es que Ha surgido un problema, ¿vale? Y he dejado de grabarlo por eso mismo ¿Y qué problema ha tenido Masi para no grabar? Bueno Yo por así decirlo Yo, lo que es yo No he tenido ningún problema Si no ha sido con la gente ¿Qué ha pasado? Pues que han baneado A un montón de personas del servidor Simplemente por hablar español en el chat Lo digo yo O sea, os podéis fiar de mí De hecho en los comentarios Si alguno de vosotros fuisteis baneado en el servidor Decidlo en los comentarios Para que la gente vea que era cierto O sea La gente pues Que hablaba en español Era baneada en el servidor Simplemente por eso Porque querían que hablara en inglés Pero vale Yo entiendo que yo por ejemplo Sé un poquito de inglés Y si puedo comunicarme en inglés por el chat Pero A ver si viene un chaval De 12, 13, 14 años Que está aprendiendo inglés todavía ¿Cómo va a hablar en inglés? Si no sabe, ¿no? Y la gente estaba siendo baneada por eso Y no me gustó nada O sea Cuando me di cuenta de que era cierto Pues dejé de grabar en el servidor Así que Yo no entiendo, ¿vale? Que lleva un servidor A banear a la gente Por hablar en español O sea Es como Una especie de racismo Muy extraño Relacionado con los videojuegos Ya os digo que Hay que ser multicultural Por así decirlo A mí Si tuvieran servidor No me importaría Que hablaran en inglés Que hablaran en español Que hablaran en holandés Mira Cubecrash En Cubecrash hay Holandeses Portugueses Brasileños Ingleses Chinos Turcos Hay de todos lados Y cada uno habla su idioma Y la gente pregunta ¿Hay algún tío que sea holandés en esta partida? Y el holandés le contesta ¿Hay algún español? ¿Ting? ¿Sky? ¿No sé qué? Y la gente se comunica Y en Cubecrash no han baneado por nadie No han baneado a nadie Y están todos contentos Hay 30.000 personas en servidor No entiendo cómo un servidor, ¿vale? Que tiene 50 personas O 100 O 200 En un servidor Se pone a banear gente O sea, yo creo que cada servidor se vale Por las personas que tiene dentro, ¿no? El servidor se debe a sus usuarios Y si van baneando a la gente que juega en el servidor Se van a quedar solos en el mundo Con lo cual me ha parecido fatal O sea, sinceramente fatal Que discriminen a la gente que habla español Cuando son los mismos jugadores Que están hablando en inglés Y que pueden comprarles rangos Y que pueden jugar muchísimo Pueden darle publicidad como yo Que soy español Y le estaba dando publicidad al servidor Y mientras ellos baneando a gente Que había venido por mis vídeos A jugar conmigo en el servidor Y me pareció muy, muy mal Pero bueno, no os preocupéis What the... Ah, se acaba de iniciar Vale, vamos a hablar de esto Ya que estamos No os preocupéis, ¿vale? Porque en este servidor Da igual si habláis en español Si habláis en inglés Porque aquí nos van a banear Así que tranquilo todo el mundo Aquí podéis jugar tranquilamente Entonces, lo que quería comentar Habéis visto que se acaba de iniciar La zona de la mina Y es porque cada cierto tiempo Se va restarteando No solo esta Sino también al lado Que está la de madera Que os lo enseñaré También los de otros niveles Para que sí No se hagan boquetes Porque yo, por ejemplo Sí pico lo que es aquí normal, ¿no? O sea, pico Para arriba y para abajo Así en plan lineal Pero hay gente que se dedica a picar En plan, para abajo Ahora para arriba Hacen unos túneles ahí sin sentido Cuando digo A ver, con lo fácil que es picar por aquí Y ya está Por cierto, ya tengo el inventario lleno Vale Vamos a aprovechar también Aquí al lado tenemos La zona de la madera Yo no la recomiendo Porque la estuve probando Estuve talando aquí un rato madera Y me dio muy poquito dinero Yo prefiero estar picando acá A ver Vamos a darle a vender ¿Vale? Sell A Le damos aquí Clic derecho Y he ganado 22,49 mil dólares ¿Vale? Ahora se rellenará esta barrita Y cuando lleguemos Creo que a 50 mil dólares Podré subir al rango B Y podré tener acceso A la sala B Donde tenemos un montón de cositas suculentas Vale, a ver Mira, os voy a enseñar esto LOL Ha dado un lagazo Hola, ha dado un lagazo ¡WAPALE! Perfecto Vale, a ver Voy a vender esto Y os voy a enseñar Para que veáis que la madera No da mucho dinero ¿Veis que, por ejemplo He ganado 87 dólares Por 4 ítems ¿No? Vale, venga Vamos a quitar ahora aquí 4 ítems ¿Vale? Vamos a quitar 4 ítems Y vamos a venderlos A ver cuánto nos dan ¿Vale? A ver por acá Y me dan 3,12 O sea, es que no hay color O sea, la madera No sirve para vender Para vender es mejor Aquí estar picando ¿Vale? Consejito del día Demasi Así que vamos a ver si En este vídeo Puedo subir a nivel B Y... Hola, hola guapo Mira, de hecho Me podría quitar esto ¡Ayúdame! Estoy prisionero Estoy prisionero Estoy prisionero Cara triste Estoy prisionero Help me Help me I'm prisoner Vale, hola guapo Seguramente sea platanita Así que un saludo Teban Gamer Y ya os digo A ver Ahora mismo aquí Podés estar sin armadura No pasa nada ¿Vale? Pero simplemente Tened cuidado Con caeros en la parte del spawn A la zona de abajo Estás grabando Sí, un saludo Teban Un saludito La parte que está acá De aquí abajo ¿Vale? Es de PvP O sea, podéis encontrar A la gente chetadísima Con arcos Con armaduras de diamante ¿Vale? Pero que no son las vuestras Son armaduras de diamante Chetadas O sea Vale, por aquí no os podéis caer Eso es bueno Pero por aquí tenéis escaleras ¿Vale? Esto es como una especie de FFA Todos contra todos Es decir, yo puedo hacer team con alguien Y me bajo por acá Y me pego yo ya con todo el mundo Así que con cuidado Tened cuidado por aquí Porque puede haber peleas Ese hombre está esperando ya Un contrincante Pero también tened cuidado Ya os digo que también podéis ir a jugar ¿Vale? Porque todos los días tenéis acceso Al kit starter Yo pongo kit starter ¿Vale? Y entonces lo que podría hacer Es poder obtener todas las cositas estas de nuevo Entonces yo ahora mismo puedo ir a pelear Morir Y ya lo pedir al kit starter de nuevo Y lo tengo otra vez Así que simplemente tenéis cuidado Con las cosas que tenéis encima Para no perderlas Vale, con cuidado Estas cosas las quiero yo Vale, tengo más o menos ya en la mitad De todo lo que necesito Saludame please Un saludo para Charlie Wayne Y bueno Yo desconocía esta modalidad de juego Hasta que me habló Hippo de Prision y tal También he visto un par de vídeos Yo no sabía que existía este modo de juego Y no lo he logrado entender Vale, es una prisión ¿Pero qué haces aquí? Pues simplemente Eres como un prisionero Tal cual O sea, estás picando aquí Para salir las desposibles O sea, imagínate tú, ¿no? ¿Cómo son los prisioneros en la vida real? Pues los prisioneros están ahí en la celda Van a comer Yo que sé Juegan al fútbol en el patio Tienen sus colegas Van a las duchas Jeje Ya tú sabes Y cositas de estas, ¿no? Pero ¿Qué hacen los prisioneros Para salir antes de la cárcel, no? Para reducir su condena Pues Tienen buen comportamiento Hacen trabajitos y tal Pues más o menos sería esto aplicado Al Minecraft, ¿no? Nosotros estamos aquí Haciendo trabajitos Buen comportamiento Estamos aquí Picando Para poder Reducir nuestra condena Y eso se reduce a Picar aquí cosas Lo máximo posible Madre mía Que vuelve atrás en el tiempo otra vez ¡Woooh! Y ahí como no La gente ahí hablando de hacks Por cierto, también Si vas a apopear ¡Lol! ¡Oh! Gracias, guapo Gracias ¡Lol, ol! Eh, what, 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 what No, esto es mío Esto es mío Gitano Gitano, Alex Pero que me estoy buggeando Cuidado Cuidado No, 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 no Es que te lo va a gitanear ese hombre No, no, no Estoy bug XD No, no, no Que me buggeo Que me buggeo Ayuda, blogs Ayuda Pues nada Ponemos barrafón El bugge El bugge El bugge Vale, gracias Gracias, gracias No, eso Que te están citando Los diamantes, señor Pobrecito, tío No sé qué nivel es Pero mira Ya veis que por ejemplo Aquí en el chat Cuando la gente habla Este hombre What, what, what Ah, vale Que entra la telonía Que listo soy Este hombre Por ejemplo Era rango D Creo, ves Este es rango D Yo soy rango A Este es rango B O sea Eh, no Era subido a rango B Yo he dicho estoy buggeo Y estaba en el B Bueno, no sé Cosas raras A ver Venga, vamos a seguir Yo quiero subir a nivel B En este primer vídeo Y en el siguiente Y subiendo poco a poco Y enseñándoos los diferentes niveles que hay Y los diferentes rangos Así que venga Continuamos A ver, señor Por favor Este hombre Es que es un gitano El tío ese Le ha robado no sé cuántos bloques de diamantes Mala gente O sea, el platanito aquí ha venido A regalarme cositas Y este hombre ha venido a robármelas Hola, guapos Hola Ay Por favor, no me gitanéis las cositas Gracias, gracias a todos Mas si eres el verdadero Te doy plata Uy, me vas a dar plata Uh Si soy el verdadero Un saludo ahí a todos Claro, es que La gente está viniendo Porque aquí también he grabado hipotas Supongo que también hay Gente, aquí hay Hay pollitos Y hay platanitos Platafollitos Ay, Dios A ver, cuántas cosas tengo Es que los bloques de diamantes No los puedo vender Creo en esta sala Tendría que Subir a nivel C O D Que es cuando hay los diamantes Para venderlos Creo, eh No estoy totalmente seguro Pero bueno Vamos a estar aquí atentos Poco a poco Petit a petit Y creo que Llega un momento Según me comentó Hipo En el que te puedes hacer tu casa Te puedes hacer tu base Tengo ganas de llegar a ese nivel ya Porque A ver Siendo sincero Esta cosa de estar picando aquí todo el rato Puede llegar a aburrir O sea, esto simplemente Es farmear Y farmear Y farmear todo el rato Hasta que puedas salir de aquí Y tengas acceso a otras cositas Yo me explico Que es A ver Tiene sentido, ¿no? O sea, al principio Tienes que estar aquí un poco Trabajando Por si te interesa el server Y quieres ir Poco a poco aquí avanzando En el tema de la prisión Quieres hacerte aquí un malote Pero un malote de los buenos Y luego, pues Las cosas pueden estar bastante guays A ver Con esto me dará Yo creo que no me va a dar O sea, yo creo que Me cunde más Estar aquí picando el hierro Lo único que Por favor, señor Déjame picar Y ya está aquí Todo el mundo por encima Me meto para abajo Venga, fuera todo el mundo Vale Me escondo, me escondo Me escondo Cuidado La gente va a empezar a saltar Por aquí abajo Yo lo sé Mira ese hombre Señor Mira, mira Todo el mundo aquí Oh, diamantes Diamantes Gracias, Charlie Wayne He pillado Los he pillado Los he pillado yo Gracias, guapo Dios mío Todo el mundo regalándome diamantes Soy un amor de platanitos Gracias Os quiero mucho Vale, desde aquí puedo saltar Mira, por esta parte han hecho su vida Uop, uop Vale Subiré a nivel B Ya A ver Véndete Véndete Hola Hola No se vende Creo que se me ha petado ese video Ahora, ahora, ahora Vale, ¿cuánto he vendido? 12.000 Vale, todavía me queda Todavía me queda un poquito más Corre más Y sigue trabajando Sigue mirando Sigue mirando Terminabilita Respiré Subtitul Hydro ¡Gracias por ver! Ya he conseguido todos los materiales necesarios para subir a nivel B Estáis viendo aquí en el chat que la gente está diciendo No, que no es más si el de verdad Más si el de verdad tiene la B mayúscula Pero por favor, que soy el de verdad Miradme, tengo ropa de presidiario Pero tengo potasio ¿Soy más? ¿O no soy más? Sí Bueno, ya he conseguido los materiales necesarios Ya he conseguido llegar a nivel B Pero para terminarlo, por así decirlo, tenemos que poner esto Barra Rank Up Y ya está, ¿vale? Así que venga Barra Rank Up y ya subimos a la Sala B, o a nivel B Vale, ahí ves que pone ahora Current Rank B Próximo rango, el C Y llevo un 1% Así que ahora tenemos acceso A otra parte suculenta De lo que sería la prisión Así que vamos a buscar la sala B Y os voy a enseñar lo que sería ahora la siguiente parte Pero ya jugaré en el siguiente episodio Vale, simplemente quería subir a la B Para enseñaros dónde estaba la zona y demás Y hasta aquí lo vamos a dejar Mira, aquí está la B Corre, corre, Maxi Solo todos los planitos Y no dudéis de mí Que estamos en un servidor premium Por favor, mira, aquí está la B La, 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 la Seguramente haya gente aquí Vale, está cerrado, ¿vale? Para que la gente no pueda entrar Si no son B Pero hacéis clic derecho, ¿vale? Y pone Teleportation will commence in four seconds Don't move Ahí está Y ya estamos dentro de la sala B Hola, Alex Guapo Vale, este hombre está aquí FK Hola, señora FK ¿Qué tal? ¿Eh? Que me va a dar ¡No! Se la han bugueado, tío! Se la han bugueado Porque aquí no puede ponerlo Mira, creo que si lo pone ahí Gracias, gracias, guapo Gracias, gracias Pero por favor Por favor, por favor Gracias Un saludo, de verdad Gracias, Alex Dios mío, que me está dando un montón de cosas Te quiero mucho, guapo, guapo Pero ya está, ya está, ya está Ya está, Plox Ya está, ya está Vale Esto Esto Plii Por favor Que me han puesto demasiadas cosas Ya, 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 ya Vale, bueno Yo voy a dejarlo así Así que nada, platinitos Por aquí vamos a ir dejando Este primer episodio De La Prisión del Potasio Si sabéis que el viernes tendréis el siguiente episodio de mi canal Como siempre Tenéis la IP abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platinitos Adiós Sáquenme de aquí, por favor